Lee Ellos solo estudian una hora en su Estudian Hora Semana En Semana Hora Tomo Ella soy solo Coma una ensalada Estos niños Estos niños Comen demasiado ¿A qué hora vas a la tienda? La Los diarios Diarios Su mesa Escribir Mucho Toma Tomo El Aeropuerto Auto Tú siempre haces demasiado Ah Demasiado Yo nunca trabajo después de las nueve Trabajo Después Nueve Yo hago Hago Mi Tarea Antes Cena Tú Siempre Haces Cos Interesante Z ¡Suscríbete al cánário! Gracias por ver el video.